estado con nosotros acá en el estudio y bueno nos despedimos de esta mesa redonda quizás nos dé tiempo para algunas caricaturas que nos había preparado y si no bueno pues nos veremos mañana en una nueva emisión. Muy buenas noches y y y y y y y y y